Asaja Alicante se opone rotundamente a la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los planes hidrológicos de Cuenca, en los que figura aumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis próximos años, es decir, reducir el caudal de agua que se envía a través del trasvase Tajo Segura a los campos del sur de la provincia de Alicante. Desde la organización agraria Asaja aseguran que o los empresarios del campo y los regantes se proponen en las próximas elecciones sacar al PSOE del gobierno o se firmará definitivamente el fin de los cultivos de regadío en el sur de la provincia de Alicante. Aseguran que esta es la única forma de garantizar el agua para sus cultivos a través del trasvase Tajo Segura. Esta maniobra del gobierno ha sido determinante para que desde Asaja adviertan que el Partido Socialista en el gobierno es un obstáculo letal para los agricultores. Estamos en contra, hemos salido y hemos hecho varias manifestaciones, tanto en Alicante como en Murcia, como incluso en Madrid, protestando y hemos tenido diferentes reuniones al más alto nivel para levantar la mano, alzar la voz y decir esto no puede ser, esto es una barbaridad, es un disparate la política hídrica que está manteniendo el gobierno que va en función de las presiones que establecen determinados valores territoriales, esto no es planificación hidrológica. De los cultivos de esta zona del Mediterráneo dependen 45.000 empleos directos y más de 100.000 empleos indirectos, que el año pasado generó buena parte de los 935 millones de euros de exportaciones agrarias y que contribuye con 1.400 millones de euros al PIB provincial, lo que supone un 4% del total. Los agricultores temen que con los recortes del trasvase desaparecerá la huerta alicantina y lamentan que el gobierno utiliza el agua políticamente para complacer a los varones del Partido Socialista como Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha.